Música Estamos organizando una maratón para el domingo 3 de septiembre a partir de las 10 horas invitamos a todo el público que quiera participar son una serie de postas que se van dando a lo largo del día que la gente tiene que ir a buscar se van a dar ciertos títulos, son 6 en total para que cada participante busque la foto que indique cada uno de los títulos la inscripción sale 100 pesos se cierra con la muestra el sábado 23 de septiembre y ahí se anuncian los ganadores se puede participar con cualquier tipo de cámara se admiten celulares se puede compartir la cámara nada más que se anotan diferentes personas y la recepción de las fotos es en el Ateneo el mismo día, el 3 a partir de las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche y cada participante tiene que ir con el cable, con el pendrive o con la memoria a bajarlo a la computadora y ahí ya queda registrado a partir del aniversario de Maipú es alusivo a los festejos en el mes y van a hacer fotografías por todo el pueblo referidos a la gente, a la arquitectura se desarrolla a partir de las 10 de la mañana y tienen tiempo para sacar las fotos hasta las 7 que se recepcionan en el Ateneo toda la gente puede participar los menores necesitamos que estén acompañados de los mayores pero en la inscripción que sean los chicos no hay problema y después todo el público para anotarse todos los días en el Ateneo de 5 a 7 de la tarde las fotos no pueden ser editadas a no ser que sea un retoque o un seteo de la misma cámara a no ser que sea un retoque o un seteo de la misma cámara